Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, muy buen día querida amiga, querido amigo, ¿cómo estás hoy? Muchas gracias por estar aquí conmigo nuevamente para estudiar juntos una vez más nuestra devoción matutina para parejas que hoy trae como título, El amor se demuestra en Jesús. Nuestra cita bíblica la encontramos en Tito 3, 4 y 5. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. La vida de Jesús fue un modelo de bondad, no fue débil, distante ni desconectada de la vida real. Su bondad lo llevó a ensuciarse las manos, a cansar el cuerpo y a ensangrentar una cruz cruel. Desde su compasión al leproso aislado, hasta su disposición a alimentar a las masas hambrientas, Cristo personificó la bondad. Esta misma bondad nos alcanza hoy, Él nos encuentra sumergidos en pecado en nuestro peor momento y sin embargo nos ama. Es la definición de la bondad. Quizá tengas muchas quejas contra tu cónyuge, por cómo limpia la casa o cómo maneja el dinero, y aunque tal vez resista la autoridad de Dios en su vida en diferentes áreas, el amor te llama a mostrarle bondad con sacrificio, un corazón servicial y ternura. Si tu bondad debe ser como la de Cristo, tiene que ser bondadosa para con los ingratos. Lucas 6.35 Debe mostrar misericordia, aún frente a evidencias concluyentes en su contra. Cuando Él mira tu vida, ¿se ve reflejado en tu bondad? Yo hoy tengo un desafío para ti. Este día busca maneras de demostrar gestos inesperados de amabilidad hacia tu cónyuge. No olvides que la bondad y la generosidad no se demuestran sólo a quienes son nuestros amigos, sino incluso también a quienes nos hayan causado daño. Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y yo espero que pases un excelente día. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministris.org y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!